Con su permiso, señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Tengan todas y todos muy buen día. Saludo a mis compañeros del Gabinete de Seguridad y a los representantes de los medios de comunicación y a todos los que nos siguen por las redes sociales. Muy buenos días a todas y todos. Como hacemos sin falta, cada mes presentaremos el informe de los resultados que se lograron por el trabajo coordinado en el que participan todas las instituciones de seguridad del Gobierno de México y los gobiernos de las entidades federativas y municipios mediante las Mesas de Paz y Seguridad regionales y estatales hasta el mes de octubre. En la elaboración de este informe participan las instituciones del Gabinete de Seguridad como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Consejería Jurídica. En nuestro trabajo diario nos guía la Estrategia Nacional de Seguridad, instruida por el presidente de México y que mandata la colaboración de los tres órdenes de gobierno. La coordinación hace posible articular la inteligencia con el fortalecimiento de la presencia territorial de las fuerzas operativas, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional. El trabajo conjunto también permite eliminar la impunidad de la mano de las fiscalías mediante el seguimiento a las investigaciones que sancionan el crimen. Ahora le doy la palabra al general Bucio, el excomisario general de la Guardia Nacional.